Ya de entrada están anunciando en el puro pago de intereses de la deuda pública un poco más de 725 mil millones de pesos. Esto es una infamia, es una infamia lo que ha pasado en los últimos gobiernos como han hipotecado México. Y no se diga la situación de las pensiones y jubilaciones donde son más de 900 mil millones de pesos que se va a utilizar en el marco del Presupuesto de Egreso de la Federación. Gracias por ver el video.